Comenzando a segundo impacto, expresando el acto, de company en el facto, ya no existe el de perfecto, si que es lo correcto, lecto y escrito, un rito de mitos, legendas al margen, alucinan imagen como alucina el vino, estado mental, intervención espiritual, es un modo casual, que comunica su actuar, al dejar su señal, el niño crecerá, en un medio social, homos hambrientos cultural, se quedará con Cecilia, mejor mastico mi chicle, después de la abrigue, everywhere, anywhere, I don't care, let's get free, en la casa la leche, no se corta, por peces, soporta a reveses, pues el tiempo preserva, lactancia, unión, libre ganancia, you know. Esta es mi ocasión, el universo a mi favor, todo con pira en cadena, el mundo paga su pena, y eres libre de acción. ¿Estás miedo? Esta es mi ocasión, el universo a mi favor, todo con pira en cadena, el mundo paga su pena, y eres libre de acción. Como Dios, la sublimidad, la calamidad, de un principio moral, y el sometimiento que esto arrastra, y se carga voluntariamente con el peso de su ley, causa, condición, efecto, not the way, y el por qué someterse, play, love, y el error fundamental, inyección letal, de lo idealizado, ya no eres libre, y estás desorientado, la única manera de superar a todo, es poniéndose en todo lugar, o en su lugar, y demostrar la capacidad de crear, la igualdad y superioridad, propiamente de mentes infinitas, como el trigo, y de morir, para dar pan, vida, jadoche, lleno, caddy, jugando, como evil, pensando, vive su pensamiento y piensa su vida, envanecimiento, va de retro, mi verdad, como yo, omnipotencia, como potencia, la esencia propia del universo. Esta es mi ocasión, el universo a mi favor, todo con pira en cadena, el mundo paga su pena, y eres libre de acción. Esta es mi ocasión, el universo a mi favor, todo con pira en cadena, el mundo paga su pena, y eres libre de acción. Sistema, no hables por mi, voy acá, tu caerás, es así, y así será, futuro. Te encuentras detrás, buscando vuelo, para encontrar, hoy, looking for my destiny, yo decidí interpretar mis fábulas, voy, lujuria. Anybody, play to me, concentración, adquirí, para destroy my enemy, es cuando es el empezar, de comprobar, y mantener el ideal, encima de todo. Voy encima de ella, la cosa más bella, puede que estalla, y voy a invertirse en estrella, estrategia mía, estrategia mía. Esta es mi ocasión, el universo a mi favor, todo con pira en cadena, el mundo paga su pena, y eres libre de acción. Esta es mi ocasión, el universo a mi favor, todo con pira en cadena, el mundo paga su pena, y eres libre de acción. Bueno, mi amigo, bueno, mi amigo, bueno, mi amigo, bueno, no te quedas aquí, no te quedas aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no demoro, un nuevo día comenzando Descompany tomando el mando Vaya a donde llegará En un mundo de hipocresía En la mente del consciente se sabe y se siente Que uno sabe lo que sabe y a regir según sus experiencias Aunque puede limitar tu conciencia Estar siempre claro manteniendo vigencia Porque es así, así es como es previsto Noches de calles, carretes, copetes, puetes Mira donde te metes y en ese estado pides fletes Mira que error cometes, metes, sacas, fumas Sigues en un mundo del cual profanas Buscando el sendero, prendiendo fuego o mechero Y digo ven, comprendo, acércate hacia aquí Te entrego una mano para ayudarnos a salir Salir de la vivencia y entrar en pura coerencia Club pa'l cielo, carbón pa'l infierno En la actitud impersonal por no decir pasiva Por los cuernos hago un perno No me compras ni colapsos ni momentos Ni momentos, ni momentos Grupa al cielo, carbón pa'l infierno En la actitud impersonal por no decir pasiva Por los cuernos hago un perno No me compras ni colapsos ni momentos Ni momentos Estás planeando esto, estrategia Y es tu entrego al saber problema base Es la autoridad cuando entiendes el mensaje Aplicas ritmo, llamado ser el himno Y conversas contigo mismo Resolviendo acertijos inflamados Oscuras dudas nos llevan a diferentes lados Amargura donde estás Que no te sientes pero de pie Y el nerviosismo oculta mi contento A veces ya me cuidas demasiado Está bien, lo merezco Es que el que en el nacimiento ofrezco mi talento Y es por eso que guío a Messiah Yo nunca ensayo yo, yo nunca ensayo yo Está bien, no me salvo del contexto Viviendo el límite Pura, instantánea, sed de conocimiento Club pa'l cielo, carbón pa'l infierno En la actitud impersonal por no decir pasiva Por los cuernos, saco un perno No me compras ni colapsos, ni momentos, ni momentos Disonancia, falta de conformidad No dejo de perder mi ansia Case a tu madre con salida En la vida se ven los vividores El padre está muy enojado Como para que te hable, no llores No puedo ir tapando, polarizando Los hoyos que vas dejando en el universo Con mi pura verso-verso Rave all children, lagón Como Franco, Cephirelli Cinco en Telly, Cinco en Telly de Gramelli Cualquier mujer es buena, aunque no completamente Pero es delis Club pa'l cielo, carbón pa'l infierno En la actitud impersonal por no decir pasiva Esa fue la actuación de los humoristas Y suaristas sin filo y lo mitela Se les paga por fingir que les gusta parte También di los secuelas con ganas normales De ponerle un cuarto para dos en el pecho Un homenaje a quienes financian la muerte y sus ejecutores Si tuviera la culpa realmente no me buscarías Por yo ver predictores, escritores Si fueran todas como tú serían todas rosas Y verán que la experiencia no sirve en la decepción Y no bastan razones sin experiencia No subestimes esta esencia Club pa'l cielo, carbón pa'l infierno En la actitud impersonal por no decir pasiva Por los cuernos, saco un perno No me compran ni colapsos, ni momentos, ni momentos Club pa'l cielo, carbón pa'l infierno En la actitud impersonal por no decir pasiva Por los cuernos, saco un perno No me compran ni colapsos, ni momentos, ni momentos Tardes, noches enteras Evadiendo realidad, pilando el cable con bondad En mi verdad, ya no hay desconocido I use the wit, to expand mis sentidos Perceptivos, gustativos Ya fue con la nueva era En este año nos espera Lo que era y ahora es Ya lo ves, demostres Poniendo tinta y al revés Dejando que escriban y expresen Pero recuerda que de tu puño perecen Tus acciones Escriptor, predictor, on the ground Come on, yo, scream loud In the beginning of the shit, back up Hey, new de Kobo, shut up, fuck up Straight up, del mío norte No presento pasaporte Que la entidad magnifica, conforte Esta idea Abre tus oídos y permíteme que sea Tu simple actuar ya es difuso Mira, no hablo en ruso Pero la rusa la yeha Como sea Ponilo, ojos blancos, blanca, linda piel, saborea Suba, uno, suba Desconozco el estilo Por el cual tú sudas Y te mudas Más allá de tu regreso Eso es lo que estás pidiendo Gritos hasta en tus mismos sueños Deja atrás esa conducta absurda Burlas Todo tu contenido Preso al primer encuentro Sabes que sigo transmitiendo En el mismo lugar Demostres Pero te esfuerzas en saber Solo calma Hazte no tener Viva mi Dios Que me dio a entender Todo mi material Y de lo que no es palpable Ahora quiero que tú hables Respirando el mismo aire Haces que te exaltes Guardo archivo Y me sales con la gracia Que te falta un picio Que crees vivo Y con esfuerzo sigo Más allá del horizonte No olvidar No aprendemos Si se olvida Por Goten Taps Angel Taps Polvo Eres polvo Serás paz No estoy loco Porque yo loco Loco Y ella lo saca Como las bolillas Buscas la luz Ve Algo me dice Que en el pasado Te deshaces del Futuro Evolucionamos Unamos Fumamos más duro En la selva del cemento Domina el más veloz Y el más puro Sabiduría salvaje y cruel Se expresan sentimientos Que el depredador Te come sometidos A presiones Extremas Nos hacemos más Vulnerables al bloqueo De situaciones automáticas O aprendidas Organismos Mecanismos Que utilizas En sucesos malos Buenos Como la ansiedad Y la tensión Necedad Es buscar una justificación What you do it Do un doe Drop Free Stress Confuze Y Al versus Suicide Money Drop Free Stress Confuze Y Destroy Suicide Money Red Free Stress Confuze Y Alстрae Suicide Money Drop Free Stress Confuze Y Ill Destroy Suicide �� Please wake up. Que se traslada, pasa de invitado a jefe de sala, si hay inspiración que concreta, a través del ritmo llena de energía el planeta, convirtiendo esto en una gran fiesta recibo, un espíritu al loco al percibo y le entrego, solución de este conflicto o a menos, que se pierda una pieza de tu lego, se te sube el ego y sin perseverancia, de lírica darapo con flip-pop con elegancia, ganja escuela, root clase, MC fragancia. Sabes muy bien donde estoy, mi posición hoy, enciendo yo mi fro, por lo que se encuentre, escriba, pretenda, puede que intenta, eso que sea así, yeah, te vuelve loco, poco a poco y no sabe que decir, mmm, I'm so lovely, I'm so authentic, in me the love light, yeah. What you say? El sonido no reflexiona instante para hacerse oír, más rápido que el silencio puede decir, do re mi pa' que hacerse oír, un hilador y la tristeza quintanilla, el la, el la, el la, el la. Siempre rompiendo, regla si la vamos viendo, tormentada, primer estruendo, rendo, prendo, primero, último, sativa viendo, creo que yo voy cayendo, que si se me olvida sabiendo, que yo comprendo, que la envidia se los va comiendo, mientras que yo voy subiendo, sin tener nada que rimar, ocupando mi nombre para rellenar su cassette, y tener alguien que foquear, yo lo sé, y también lo sé, también. Y yo, siempre, con mi micrófono en on, en on, tranquilo, atento, atento en mi sillón, cambiemos lo que hacemos, porque lo podemos, podemos caminar tranquilo, porque lo que hacemos, es natural, real, real, natural, traído desde el barrio, la pulenta más legal, traído como espora, represento la favorecedora, gracias a mi madre por ser mi oficiadora, de no ser por ella no estaría aquí ahora, ¿entiendes? Ahora, 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 ahora. Cuando usted ha ido, el sonido nos reflexiona instante para hacerse oír, más rápido que el silencio puede ser, dore mi pa' que hacerse oír, un hilador y la tristeza quintanilla en la, en la, en la, en la, en la. Es una forma de vivir, el sentido orientación, algo más allá del don que representa tu legión De niño el sentido es sabido solo pero en algunos es potenciado Otros liberan el mercado, mostrando el talento, que si te pillan es que eres lento En este mensaje solo encontrarás caricias, noticia, informe de última hora El mundo empeora, la hecatombe sin demora, la evolución evoluciona, reacciona La reactiva, nativa, ya viva en el 2006, pues ves, vivimos el proceso Perú mejor, mejora, mundos y tiempos se conjugan en misterio Puedo que la respuesta esté en algún monasterio, en serio, chileno, del norte, del francotino, latino ¿Para qué haces oír? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!